Mientras tanto en México está a punto de llegar a 16 mil fallecimientos por COVID-19. Supera además los 133 mil casos por este virus y hay más de 76 mil pacientes recuperados afortunadamente. La Ciudad de México registra más de 34 mil contagios y se mantiene como la entidad más afectada por esta pandemia. Le siguen el Estado de México y también Baja California, como aquí ya lo habíamos platicado. Esta palabra, esta alcaldía reporta 6 mil 235 casos y es la más afectada en todo, en todo el país. Le sigue muy de cerca la Gustava Madero, también aquí en la Ciudad de México y en el tercer lugar Mexicali en Baja California. Y bueno, y pese a todo esto, la próxima semana la Ciudad de México va a iniciar transición ya al semáforo naranja. Así lo informó Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno precisó que sólo va a ocurrir si la capital se mantiene en los niveles aceptables de contagios y ocupación hospitalaria. Explicó también que a partir del lunes 15 de junio se estaría suspendiendo. El programa hoy no circula temporal y se van a abrir las estaciones del metro y metrobús que cerraron temporalmente también. Además, para el 16 de junio reiniciarían operaciones la industria manufacturera con medidas sanitarias. Gracias. 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 Gracias.